Y escuchen esta historia, un recreacionista al parecer habría abusado sexualmente de varios menores de edad. Las autoridades lo capturaron y Wilson Morales nos tiene los detalles de esta información. Wilson. Hola compañeros televidentes, muy buenos días. Pues mire, nos hemos desplazado hasta la ciudad de Palmira, en donde se ha conocido en las últimas horas este caso de este hombre que aprovechaba su oficio como recreacionista para montar toda una red de pornografía infantil a través de las redes sociales. Todo se logró gracias a la denuncia de valientes padres de familia, quienes sorpresivamente se encontraron con las fotos de sus hijos en el internet. Y precisamente nos acompaña una de las madres de familia. Bienvenida a Cable Noticias. Gracias, muy valientes ustedes que deciden denunciar a este hombre y poner en conocimiento este caso de las autoridades. ¿Cómo se logran ustedes dar cuenta precisamente de que sus hijos están siendo abusados por este delincuente precisamente para esta red de pornografía infantil? Pues estábamos todos en nuestras casas un domingo cuando sale una niña y nos muestra en el chat que ellos crearon un grupo en el whatsapp y nos muestra todo el desfile de fotos pornográficas, mensajes, alusivos pues a sexo vulgar, horrible, con todas las coprofilia, bueno de todo. Y entonces al otro día inmediatamente vamos a infancia y adolescencia. Que también quiero agradecer a ellos por su labor y por su pronta actuación que conllevó a la captura de este señor Manolo. Usted revisaba continuamente el teléfono celular de su hija y es ahí donde se da cuenta de toda esta situación y deciden poner en conocimiento de las autoridades. Sí, claro, pues aprovecho y de una vez utilizo este medio para hacer un llamado a los padres que estemos más pendientes, si le damos la posibilidad a nuestros hijos de que tengan un whatsapp, que por favor estemos revisando constantemente porque son niños y ellos no tienen noción de muchas cosas todavía y le estamos dando el alcance del internet donde les muestran cantidad de cosas y este hombre utilizó precisamente el whatsapp de ellos para hacer este tipo de fechorías. Confiaron ustedes en la buena voluntad de este hombre porque inclusive dice usted que participaba de la iglesia en la que ustedes se reúnen y estaba recomendado por una empresa de recreación pero finalmente terminó siendo todo un delincuente. Claro, él cuando se dio todo este inconveniente nos dimos cuenta que él ya hacía más de un año que no asistía a la iglesia, entonces pues nos pareció extraño su actitud y su forma de actuar, por eso inmediatamente hicimos un llamado a las autoridades que inmediatamente actuaron y pues se llevó a un buen término todo esto.